bueno pues muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo evento a un nuevo detox como ustedes han podido ver este mes estamos orientados mucho hacia un tema específico que son estas alternativas que están vinculadas a los nuevos elementos de justicia tanto transicional para la paz y cómo generan impacto dentro del territorio para nosotros como lo hemos dicho en otras ocasiones como escuela de derechos y ciencias políticas es extremadamente relevante conocer y tratar cada uno de los temas que están en boga no sólo porque se está comentando acerca de ellos sino porque son aquellos temas que realmente tienen la capacidad de transformar la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo y cuando nos hacemos esas aproximaciones desde la academia lo importante es poder tratar los temas con personas que son protagonistas que tienen conocimiento real certero sobre lo que está sucediendo y que nos pueden dar una opinión específica sobre cómo se da la evolución cuáles son las cifras cuál es el contexto en que estas circunstancias se trabajan por supuesto desde una mirada siempre académica y con el interés que siempre tenemos desde la escuela de derechos y ciencias políticas de la universidad pontificia bolivariana de trabajar en esa construcción de sociedad de evitar tener límites y de al contrario trabajar para educarnos todos y crear esa comunidad jurídica que nosotros queremos para santander y que queremos que se siga construyendo en nuestro país el día de hoy es una charla muy importante para nosotros pues vamos a tratar un tema de especial relevancia que está vinculado precisamente a cuáles son esos impactos que genera la justicia especial para la paz en la seguridad nacional y en el contexto de esas circunstancias hoy vamos a tener a dos panelistas en un primer lugar y empezando por supuesto por las damas me complace en esta ocasión presentarles a una de nuestras docentes internas que es la doctora la doctora nidia es abogada es máster en paz y resolución de conflictos es doctora en sociología por la universidad de granada en españa es docente interno de hecho tiene a cargo cátedra en la materia buenos días doctora nidia y bienvenida a estos hitos sobre justicia especial para la paz buenos días doctor uo cómo está muchas gracias por la invitación a usted doctora nidia muchas gracias y por otra parte quiero saludar a un invitado muy especial para nosotros y en cabeza de él agradecer a quienes representa que es el señor general óscar alexander tovar soler el señor general es doctor en derecho internacional en cuestiones actuales del derecho español e internacional es abogado ingeniero civil y profesional en ciencias militares es magíster en seguridad y defensa nacional magíster en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados y magíster en ciencias sociales militares convención en planificación y conducción militar por la academia de guerra del ejército de chile para nosotros es un honor contar con usted general óscar alexander bienvenido a la universidad pontificia bolivariana y como decía en cabeza suya bienvenido al ejército que usted representa gracias por el trabajo que se hace constantemente y bienvenidos a la cadena apreciado decano de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad pontificia bolivariana de bucaramanga profesional del derecho armando rodríguez vera inmensa gratitud por este saludo y estoy presto a poder dirigir la palabra a este auditorio virtual del cual nos dista solo un clic de distancia gracias señor general muchas gracias pues yo creo que a esta presentación lo que nos queda es ir precisamente a lo que nos corresponde yo entonces les entrego a ustedes este auditorio para que empecemos ya a tratar con la charla apenas vamos empezando ya llevamos 132 personas conectadas en este momento y van a empezar a crecer cada una de esas personas que los van a estar escuchando entonces el espacio de academia está abierto siempre para ustedes doctora nidia señor general óscar el auditorio de ustedes entonces bienvenidos muchas gracias apreciado decano feliz día gracias doctor hugo feliz día bueno pues muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña reciban un cordial saludo bienvenida esta charla tiene como finalidad dar continuidad al ciclo de conferencias y tos organizadas por la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad pontificia bolivariana para que no se pierdan ninguno de nuestros eventos los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en instagram y como bien lo anunció el decano de la facultad hoy tenemos un invitado muy especial experto en la materia de justicia transicional quien compartirá su experiencia con todos nosotros para esta conferencia contamos además con la colaboración del ejército nacional especialmente con el grupo de memoria histórica de la segunda división representado por el coronel javier rodríguez para quien extiendo un saludo coronel muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación y por su activa colaboración en la organización de esta charla coronel le recuerdo que debe encender el micrófono que no le estamos escuchando sí perfecto gracias muy buenos días los días de todos un saludo especial llena de bendiciones soy el coronel de la receta activa javier rodríguez un largo por una memoria histórica en nombre del señor vigar general marco de evangelista pinto liderazgo comandante de la segunda división del ejército y en el mío propio quisiera agradecer este espacio que amablemente nos ha brindado en el cual jugo armando rodríguez pera de la propuesta de derechos en ciencias políticas de la universidad pontificia bolivariana a través de la gestión del profesor mario alvarado y la coordinación suya doctora esperamos que este sea el inicio de una alianza entre todas las instituciones académicas invitadas para desarrollar la investigación de interés nacional con los semilleros y grupos de investigación así como para generar espacios de conocimiento y disfunción del saber del mismo modo hago extendido un saludo al público que nos acompaña directivos docentes y alumnos de la universidad pontificia bolivariana universidad santo tomás corporación minuto universidad autónoma de ucaramanda escuelas de guerra universidad militar nueva granada a los señores oficiales y sus oficiales de la recuperación activa del ejército así como los señores oficiales y sociales activos del ejército de las diferentes unidades operativas menores y tácticas por otra parte deseo expresar mi gratitud al señor brigadier general óscar Alejandro López Soler jefe del departamento jurídico integral por aceptar esta invitación y compartir con nosotros sus conocimientos acerca de un tema tan importante como el que nos viene a tratar en el día de hoy aprovecho también para presentarles al equipo de trabajo que me acompaña en el grupo de memoria histórica la doctora cintia maldonada historiadora y magister en historia y David Torres tecnólogo en investigación criminal y ciencia forenses con quienes desarrollamos distintas actividades relacionadas con la construcción de la memoria histórica del ejército en el contexto del conflicto armado y nos encargamos de garantizar que los militares víctimas participen en distintas instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y impetición por último quiero aprovechar este momento para recordarles a todos los asistentes que en la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Pires miren que sus programas académicas con la maestría de derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados para quienes estén interesados en profundizar en estos temas por favor consultar la página de la Escuela la dirección estará apareciendo en pantalla a todos muchas gracias por su atención y que la información que nos va a compartir mi general en el día de hoy sea de gran utilidad para su formación e interés profesional muchas gracias doctor gracias a usted coronel y bienvenido nuevamente para dar mayor rigurosidad al evento pues vamos a establecer una mecánica la mecánica será la siguiente en la primera parte el general hará su exposición y al finalizar tendremos un espacio para responder a las preguntas planteadas por parte de toda la audiencia para ello les pedimos nos escriban al chat iniciando con la palabra pregunta escrita en mayúscula seguida de su nombre y una pequeña identificación por ejemplo Oscar Pérez estudiante de la facultad de derecho esos son los tres componentes que debe tener la pregunta que ustedes hagan en el chat pues sin más preámbulos damos un caluroso saludo bienvenida al general Alexander Tobar Soler quien cuenta con una amplia experiencia en el tema que aún nos convoca el impacto de la justicia especial para la paz en la seguridad nacional el señor general Tobar como ya lo mencionaba el decano es doctor en derecho internacional en cuestiones actuales del derecho español e internacional es abogado ingeniero civil profesional en ciencias militares magister en seguridad y defensa nacionales magister en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados y magister en ciencias sociales militares con mención en planificación y conducción militar por la academia de guerra ejército de Chile además posee seis especializaciones es becario del Center of Security Studies del AC Pacific de Hawaii es becario de la academia politécnica militar del gobierno de Chile es becario en la academia de guerra del ejército de Chile además el general fue herido en acción cuando sustentaba el grado de mayor y actualmente se desempeña como jefe del departamento jurídico integral del ejército nacional como nos podemos dar cuenta es una persona con una trayectoria profesional y personal magnífica así que vamos a intentar sacarle todo el provecho que podamos a este evento pues general Alexander Tobar nuevamente bienvenido gracias por estar aquí compartiendo en este espacio su conocimiento en temas de justicia transicional y seguridad nacional y la audiencia es toda suya general apreciada doctora Miriam Contreras muchísimas gracias por con ese tremendo saludo queda uno casi sin palabras pero nos espera un gran espacio voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con lo que se ha programado para el día de hoy bueno quiero ante todo presentar un saludo muy especial muy respetuoso a la academia y la academia está conformada por docentes, discentes y la parte administrativa prefiero no referirme porque lo es ideológico referirme a los discentes como alumnos porque alumno pues implica sin luz y ninguno de los que están a la escucha carece de tremendo brillo así es de que reiterando mi saludo al señor decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana el abogado Juan Armando Rodríguez Vera al señor coronel de reserva activa Javier Rodríguez Buitrago coordinador del grupo regional de memoria histórica a los integrantes del curso Luis Carlos Camacho Leiva repito mi saludo a la apreciada moderadora doctora Nidian Contreras a la Universidad Uniminuto a la Universidad Santo Tomás de Aquino a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a la universidad de esta casa de estudios que organizó este evento a Vanessa que en algún momento nos comunicamos sin lugar a dudas a José que es quien está brindando esta plataforma técnica y a los señores oficiales en actividad, suboficiales, integrantes del mundo académico en este momento en las diferentes escuelas de formación y capacitación del Ejército Nacional desde la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Infantería y otros claustros así es de que después de este saludo protocolario y de recordar a la señora Clara Flores coordinadora académica del programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga a Germán Javier Ríos coordinador del programa de investigación criminalística y ciencias forenses de la Universidad Autónoma al señor Álvaro Díaz coordinador de proyectos de extensión de la Universidad Santo Tomás el personal del Departamento Jurídico Integral a quien represento en este momento pues damos entonces paso ya al espacio académico que tenemos previsto para el día de hoy pero que quiero comentar en cuanto a ello cuando un militar va a hacer uso de un espacio académico como este pues debe tener muy claro y por eso las invoco desde un comienzo el clausulado de lo que implica la libertad académica a voces de Chatham House Rules que son las reglas que nos amparan en cuanto a la libertad de expresión en el mundo académico soy el director del Departamento Jurídico Integral del Ejército y para saber qué es eso tengo un vídeo muy corto de ni siquiera dos minutos que lo observamos y escuchamos ahora El Departamento Jurídico Integral CD11 cuenta con seis direcciones que en concordancia con las líneas estratégicas y políticas del Ministerio de Defensa formulan, ejecutan y fortalecen la cultura del respeto y aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con el propósito de afianzar la legitimidad institucional asimismo diseña alineamientos que contribuyen a la atención de los grupos de especial protección constitucional promueve la conservación de la memoria histórica para exaltar la dignidad, los derechos y el reconocimiento de los integrantes de la fuerza pública y sus familias como víctimas del conflicto armado de esta manera enaltece la imagen institucional y se proyecta como referente jurídico al interior del sector defensa Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Todos los impactos de la jurisdicción especial para la paz en temas de seguridad es un tema que pese a ser un título muy corto generaría un objetivo inconmensurable así es que de hecho preciso que en este espacio de hora y media pues no vamos a poder abordar con exactitud cada uno de los pormenores que implica el desarrollo de este tema pero yo quiero contar con la participación y el apoyo de ustedes para ello hay una plataforma que por favor en sus mismos computadores, tabletas o celulares les pido el favor que entren a cualquier motor de búsqueda y en la parte superior aquí donde indica la flecha escriban menti.com y seleccionan join a presentation es decir, únase a la presentación menti.com como aparece ahí en la imagen menti.com y entren por favor a join a presentation unirse a la presentación una vez se unan va a aparecer esto menti meter y por favor digite o entre el código el código que van a digitar por favor es el 613654 que pretendo con esto que como vamos a cumplir el objetivo de abordar el panorama general de los impactos de la jurisdicción especial para la paz en la de en la seguridad pues podamos interactuar y esta es una de esas herramientas la vamos a usar las tres veces a lo largo de esta presentación cuando ustedes digitan ese número entonces les va a aparecer una opción donde le dice en una palabra que es para usted la JEP entonces les pido el favor que ingresen la opinión con una palabra en que es para usted la JEP la voy a estar abriendo en otro computador porque acá me aparece que hay alguna alguna falla 613654 ok ya no importa bueno ya aquí están apareciendo una serie de propuestas donde las palabras que ustedes han visitado ahora se las muestro dice justicia verdad oportunidad reconciliación y aquí en la pantalla ustedes ahora les presento van 55 personas votando en una palabra que es para usted JEP y ya hay muchas más participaciones la palabra que queda más grande es la que nos dice cuál ha sido la palabra más repetida entonces dice repito justicia verdad proceso garantías tribunal reconciliación verdad reparación y justicia justicia transicional verdad reparación conciencia garantía reivindicación protección justicia especial y si podemos hacer ahí un cambio de la pantalla ustedes van a ver que yo estoy observando lo que cada uno está digitando entonces de esa manera esto no es que se esté haciendo una un paso más allá del lógico en los derechos de cada uno de ustedes sino que esta plataforma nos permite interactuar bueno como ya veo cuál es la lectura que se tiene en relación con ello y no es estandarizada o si no aparecería una sola palabra mayor les propongo el siguiente la siguiente hoja de ruta de la jurisdicción especial para la paz teniendo claro de que repito el objetivo tercera vez el impacto de la jurisdicción especial para la paz ante la seguridad nacional y ello compromete el sistema integral de verdad de justicia reparación y garantías de no repetición la hoja de ruta que propongo es esta muy probablemente no todos tenemos conocimiento o claridad de lo que implica la jurisdicción especial para la paz así es de que vamos a empezar de algo común de algo que conozcamos y vamos avanzando entonces inicialmente desarrollaremos unas generalidades de seguridad después de seguridad nacional y abordaremos un tema muy tangencial del derecho penal para que al menos tengamos elementos comunes y de esa manera pues podamos adentrarnos en el ineluctable mundo del sistema integral de verdad de justicia reparación y no repetición comentaremos grosso modo la estructura de la jefe algo de los procedimientos las sanciones y las todas las todas entendidas como trabajos obras y actividades con contenido reparador para llegar de una manera deductiva es decir de lo general a lo particular a los posibles impactos que serán parte de la construcción por favor de sus conclusiones y para ello también participarán por favor a través de la virtualidad en este momento de 126 personas votaron y sigue la participación bueno entonces entremos a desarrollar esta agenda pero para ello les propongo dos puntos y son complejo advertir que alguien es el dueño de la verdad absoluta pero hay pasajes históricos que pareciese que recordasen los momentos vividos por algunas personas antes de cristo en el siglo quinto una persona tucídides filósofo historiador militar escribió sobre la historia de las guerras del peloponeso y comentó a través de esta afirmación su forma de pensar una nación que establece demasiada diferencia entre sus estudiosos y sus guerreros termina depositando su pensamiento en cobardes y su combatividad en locos baste recordar las obras baste recordar las diferentes confrontaciones bélicas o las confrontaciones caballerescas que llevaban a un final feliz de construcción mutua vea lo complejo de esa frase así es de que este es un punto de consideración que genera el marco de esta presentación y el otro es donde me ubico en cuanto a la escala de conocimiento entendiendo que enseñanza es insignare mostrar el camino aprendizaje es aprender o adquirir un conocimiento la instrucción es una técnica mientras que la capacitación es un conocimiento técnico la instrucción es la construcción por dentro o la instruere mientras que el adiestramiento son destrezas específicas y la formación es producto de un proceso de educación creo que en ese es en el que constantemente muchos nos ubicamos pero podríamos tomar este espacio ni siquiera como una enseñanza qué pretendo con esta presentación con esta diapositiva decirles e invitarles a que continuemos en la construcción no sólo de la opinión por lo que la fe o el o la construcción de cada uno genere sino por la episteme es decir por el verdadero la verdadera construcción del conocimiento y esto porque es fundamental porque con base en ello pues planteo una frase citada por Toledo que dice los medios de comunicación social configuran el actuar de la opinión pública de acuerdo a sus intereses económicos sociales y hasta políticos si tenemos presente esto y somos propios de nuestra forma de pensar de la episteme entonces nuestras opiniones tendrán un fundamento que ayuda a construir nación y que ayuda a construir la paz y fortalezco esta reflexión diciendo que si alguien piensa diferente a como usted piensa no es su enemigo desde luego que no esta disputa del pensamiento incluso entre las mismas personas cambia a medida que usted avanza en esa escala de conocimiento su forma de pensar es diferente eso significa que hay una evolución para otros habrá una involución una involución y para otros unos momentos estáticos pero bueno no vinimos a hablar sólo de humanismo y de ámbito cognitivo pero este es un marco general que orienta el desarrollo de esta plática vamos a escuchar una serie y a leer a ver una serie de situaciones que en los medios de comunicación nos llevan a ir de una banda al otro y eso pareciese que es de una banda a otra banda pero dependiendo del marco teórico y del marco conceptual que usted tenga pues entonces usted fija sus propias conclusiones veamos soy María Andrea Nieto y esto es El Control Hoy vamos a hablar de la Comisión de la Verdad que ha estado envuelta en una fuerte polémica por estos días para comenzar les cuento que la Comisión de la Verdad fue una de las entidades creadas en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es una entidad que está escribiendo la verdad y por eso es tan importante en días pasados se creó una fuerte polémica por un trino como es evidente ha sido construida para este espacio pues esto fue publicado hace nueve horas y entonces aparece es otra noticia que aparece donde la vicepresidenta segunda del Senado pues plantea de que las FARC cuando estaban en armas no tenían una política de reclutamiento de menores y quienes estaban y eran menores de edad en armas pues lo hacían de manera voluntaria estoy leyendo elementos de los medios de comunicación que contribuyen en la construcción o no en la aclaración de los conceptos que vamos a ver hoy es decir un sano criterio es el que orienta este espacio de conocimiento pero veamos otra comunicación el padre de Ruh que es el director de la comisión de esclarecimiento de la verdad plantea lo siguiente y estoy de acuerdo con esta afirmación dice las falsas noticias son los fake news y al pie de la letra dice fake news y montajes buscan destruirnos a unos y otros reitero mi posición ante FARC militares y víctimas los soldados secuestrados en alambre en la selva amarrados humillados cortados por años de sus familias son víctimas de crimen de guerra no son prisioneros de guerra es otra noticia ahora esta noticia del espectador del día anterior donde dice justicia ordinaria no debería frenar procesos contra militares dirigido al tribunal para la paz y lo que plantea esta noticia así es de que nosotros estamos en un mundo donde el devenir cotidiano de la mentalidad de los sucesos diarios no tienen un derrotero definido a menos de que usted tenga una clara concepción de lo que implica el mundo de lo que implica su patria chica y lo que implica su concepto de vida y su horizonte como plan de vida empecemos ya con el desarrollo del tema entonces como dije abordamos el tema de seguridad luego el de seguridad nacional después derecho penal lógico tremendamente tangencial eso no es ni siquiera una clase de derecho sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición para que donde veamos esas siglas pues tenemos reconocido que es lo que significa empecemos con un marco histórico algo transtemporal entonces nicolás de maquiavelo por allá en el siglo 15 se plantea en su diario el príncipe que tuvo una difusión y publicación post mortem o póstuma en 1531 y nicolás de maquiavelo ubica la seguridad en el centro de las preocupaciones del estado esto nos permite recordar lo que posteriormente en 1648 se celebró como el primer congreso diplomático es decir la paz de besfalia donde se aborda el concepto sobre soberanía nacional integridad del territorio nacional y estado nación es decir es un concepto de seguridad estatocéntrico pero avanzando llegamos a Thomas Hobbes Thomas Hobbes de en el siglo 16 es decir en 1588 nace y este señor fruto de sus estudios consideraba indispensable la imposición del orden pero a través de una entidad superior entonces aquí podemos nosotros recordar otro planteamiento por ejemplo de Karl Marx cuando hablaba acerca de la superestructura y de la infraestructura entonces vea que se requiere a voces y a entendimiento de Thomas Hobbes y de pronto de Karl Marx la existencia para poder imponer el orden y el control es decir que esta es una perspectiva de seguridad algo más regional hemisférica y por qué no mundial pero avancemos hacia Immanuel Kant en 1724 a 1804 es decir realmente siglo XVIII 1700 Immanuel Kant hace un planteamiento y es la paz perpetua y cuando se habla de la paz perpetua propone Immanuel Kant o Emanuel Kant que se genere una federación de estados que garanticen la paz mundial y habla del mantenimiento de la paz o sea que nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo si desde 1750 por allá se hubiese escuchado el planteamiento kantiano y se hubiese generado una organización mundial como existe hoy en día la organización de Naciones Unidas que a partir de 1945 siglo pasado está en funcionamiento lógico sin desentendernos de que existió una sociedad de naciones previa a la organización de Naciones Unidas pero que falta por falta de su fortaleza y acciones decididas que algunos escritores dicen que por su falta de dientes pues tuvo que mutar pero recordemos que entonces el planteamiento kantiano de la paz perpetua nos invoca lo que hoy en día se denomina a sus letras como el mantenimiento de la paz existen hoy en día según la organización de Naciones Unidas tres tipos de operaciones de paz que son las operaciones de paz tradicionales las multidimensionales y las de autoridad transitoria y en esas operaciones de paz existen diferentes actividades a desarrollar como son la diplomacia el peacemaking peacekeeping es decir estamos ante un escenario no solo de mantenimiento de construcción de imposición de la paz así es de que vea lo curioso y es de que lo que usted seguramente ha pensado otra persona ya lo ha pensado por eso lo indispensable cuando uno adelanta una investigación académica adentrarnos en el estado del arte muchos ya lo habrán dicho en una en otro escenario entonces ya llegamos a las organizaciones internacionales de diferentes estados y nos acercamos al concepto de la organización de Naciones Unidas donde en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo adopta un nuevo concepto de seguridad humana y la dimensión de la seguridad humana va ampliándose entonces ya tiene dimensiones económicas, sociales, laborales, comunitarias, medioambientales de seguridad internacional como es en ese momento el concepto de seguridad nacional antropológico y mundial entonces algunas personas plantean o piensan incluso aseguran que la seguridad nacional es un fenómeno en detrimento de no sé de quiénes pero lo que queda claro es que el Comando General de las Fuerzas Militares en Colombia en uno de sus manuales el 343 plantea a la letra que la seguridad nacional es la situación en la cual los intereses de la nación es decir artículo segundo de la Constitución Política de Colombia se hayan acubierto entendiendo que esos intereses pueden ser vitales o opcionales se hayan acubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales ¿para qué? para el desarrollo, la seguridad y el bienestar lo último lógico no lo leía al pie de la letra como es evidente así es de que esa es la concepción de seguridad nacional que predica, aplica las fuerzas militares no tiene un concepto diferente ese es un fundamento doctrinal y pasamos ahora a la Organización de Estados Americanos dije que esto iba en un orden histórico, transtemporal ya vamos a verlo por qué y la Organización de Estados Americanos entonces también asume un concepto aun cuando fue reactivo de la seguridad multidimensional ¿por qué es reactivo? porque pues primero se abordó, recordemos por ahí en la declaración de Bridgetown un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica bien avanzando entonces ¿qué se ha hecho regionalmente? saliendo de, es decir, regionalmente vimos lo que implica las definiciones en organismos y organizaciones internacionales cambiemos de continente España que incluye en su concepto de seguridad nacional a voces de un señor Brigadier General Martín Ballesteros fuera de lo ya comentado habla que la nación esté protegida de peligros, amenazas, exteriores e interiores pero vea lo curioso, que también deben cumplirse los compromisos internacionales de protección y contribuir a la paz y la estabilidad internacional es decir, un concepto kantiano pero también incluye que es un servicio público y que debe ser objeto de una política de Estado todos deben estar comprometidos entonces no somos solo sujeto sino objeto en cuanto a la el aprovechamiento y la participación para la garantía de la seguridad nacional Estados Unidos plantea que la seguridad nacional es una condición que resulta del establecimiento y manutención de las medidas de protección que aseguren una inviolabilidad contra actos antagónicos y que plantea nuestra constitución política en diferentes artículos se aborda tangencialmente el tema pero de una manera expresa en el artículo 189 dice que corresponde al presidente de la república como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa proveer a la seguridad exterior de la república definiendo perdón, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio vea que ya nos vamos acercando de una manera más concreta a la definición por ello propongo esta definición que dice la leo la condición que es seguridad nacional es la condición dinámica de imperturbabilidad con presencia moderada de amenazas heterogéneas preocupaciones y desafíos que fruto de las acciones del Estado su nación y sus aliados reducen el riesgo y la vulnerabilidad dejándolos en niveles tolerables para sus asociados constituyéndose en una condición favorable para la inversión el desarrollo el bienestar y el progreso indispensable para el cumplimiento de los fines del Estado en la aldea mundial no estamos solos no hay un país que esté como un champiñón absolutamente solo en la jungla pero acercándonos a un concepto jurisprudencial a través de una sentencia de constitucionalidad del 11 de abril del 2002 nuestra Corte Constitucional emite un proveído bajo el número 251 que declara la inconstitucionalidad total de lo que en ese momento durante menos de un año existía como la ley 684 que era la ley de seguridad y defensa nacional o sea que en este momento estamos con concepto constitucional más no legal ni desarrollo a través de decretos legislativos bien pero vayámonos a la región otra vez por eso la transtemporalidad que comenté y consultando una red latinoamericana se consulta un atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe y no hay un concepto estandarizado en la región de qué significa seguridad nacional para unos lo que es una amenaza para otros es un interés curioso que ha hecho la academia militar en ese sentido ha generado propuestas de estrategia multidimensional el año pasado se desarrolló esta propuesta allá aparece 2018 porque fueron sus inicios y plantea unos principios de correspondencia de sinergia de proyección de eficiencia de legalidad y legitimidad pero ante todo de identidad nacional y aquí quiero detenerme así como comenté allá al comienzo unos marcos generales algo fundamental a mi entender y según las evidencias la identidad nacional la estamos perdiendo y solo se fortalece cuando usamos o portamos una camiseta de cierto color que sin lugar a dudas caracteriza algo de nuestros elementos pero eso no significa la identidad nacional no estoy diciendo con esto que no se apoye el deporte o algunos eventos estoy diciendo es que se defina el concepto de identidad nacional mentalmente y en esa oportunidad se propuso de que lo que implica esa estrategia multidimensional pues es todo un sistema con niveles estratégicos niveles de decisión y con unos conceptos desde la defensa nacional la seguridad democrática la seguridad humana y la seguridad cooperativa esto no es un concepto que haya nacido adintra no esto tiene relación con la seguridad humana y sus dimensiones en cuanto a los objetivos del milenio de desarrollo del milenio como los objetivos de desarrollo sostenible esa fue la propuesta que se hizo pero estamos en un mundo donde no todo es color de rosa estamos ante una serie de amenazas de reclutamiento forzado de crimen organizado fenómenos migratorios delitos informáticos protestas violentas crisis económicas hambrunas escasez de agua guerras bacteriológicas estamos en plena pandemia ataques extremistas armas de destrucción masiva terrorismo crímenes contra el medio ambiente calentamiento global tráfico de armas municiones y explosivos el problema mundial de las drogas ilícitas tengamos presente que con un kilo de clorhidrato de cocaína vendido en oriente en lejano oriente podemos adquirir 100 fusiles Kalashnikov con su munición es decir con un kilo arma usted 100 hombres empleo de armas nucleares bacteriológicas químicas y radiactivas y desde luego la corrupción que no respeta ninguna institución siquiera familias porque hasta allá llega y otros fenómenos por ello recuerdo lo planteado por Antonio Negri o por Tony Negri como le se refieren a él con aprecio y es de que la gran estructura de las amenazas si no es abordada como un sistema en red no será resuelta ni siquiera por una misma institución armada o por la unión de varias de esas instituciones armadas así es de que en relación con la seguridad debemos tener claro la comprensión abismal diametral prueba en relación con la naturaleza de la guerra ¿por qué? y entonces tomo un mensaje de George Orwell en su libro 1984 escrito como ya lo pueden advertir en 1948 un libro excepcional una novela que parece realidad a la letra dice George Orwell que realmente su nombre es Arthur Blair Arthur Eric Arthur Blair dice ya no es la lucha desesperada y aniquiladora que lo fue los primeros decenios del siglo XX se trata de un conflicto de objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse el uno al otro ya no viene la guerra total que no tienen causas materiales para combatir y a quienes no separan ninguna genuina diferencia ideológica lo cual no significa que el modo en que se lleva a cabo la guerra las actitudes en torno a ellas se habrían vuelto menos sangrientas o más caballerescas al contrario la histeria bélica es constante y universal en todos los países y actos ahí con lo que entre paréntesis rectangular Yuval Noah Harari porque me recuerda muchas cosas por ahí de su libro Sapiens pero evocando también el planteamiento en The Chief dice lo siguiente y este es otro de los elementos que le hacía falta para generar nuestro marco un cuadrado tiene cuatro lados y nos hace falta un cuarto si no estamos en el triángulo y es lo planteado por Wayne Dyer que dice lo que en la mañana era mucho esto es para hoy en día lo que en la mañana era mucho en el atardecer será poco y lo que en la mañana era verdadero en la tarde será falso preocupante aquí quiero detenerme en esta imagen la parte superior debajo de 2020 y es de que a quienes me estoy dirigiendo estoy seguro de que al menos están representadas cuatro generaciones y ese gráfico que dice que estamos en este momento ante cinco generaciones que son la generación silenciosa que no tuvo el mundo digital ni siquiera análoga sino mecánica están los baby boomer la generación x la generación y y la generación z la generación y y z de los cuales la mayoría de los asistentes son de esa generación son nativos digitales nacieron cuando ya el mundo virtual digital existía con sus tablets sus computadores sus celulares y ese es su mundo a estas dignas personas si uno no les explica el por qué y el para qué no avanzan no comparten el ideal que uno en algún momento pueda socializar mientras que la generación x son migrantes digitales y los baby boomer los hijos de la bomba son análogos es decir que yo estaría por ahí como en la generación x ¿qué pasó? esa pregunta debemos plantearnos la no sólo cuando la pantalla nos quede en negro sino cada día cuando esté terminando o amaneciendo en relación con qué pasó con la información que me está llegando a través de mis ojos o a través de mis oídos o incluso que estoy difundiendo a través de mi boca para que podamos desarrollar donde pongo una estrellita después porque considero que es importante el planteamiento de la duda metódica de René Descartes y su plano cartesiano acá vamos a ver algo de ese plano con sus ordenadas y sus abscisas pasamos a otro evento que es una aproximación al mundo penal nuestra ley 599 del 2000 el código penal colombiano es todo el desarrollo sustantivo de lo que implica el ius puniendi o el derecho a la sanción a la acción punitiva del estado y acá solo cito tres artículos y en la siguiente me detendré en la siguiente diapositiva el artículo noveno pues dice que para que una conducta sea punible se requiere que sea correcto típica antijurídica y culpable no entro a detallarlas que las conductas punibles se dividen en dos es decir en delitos y en contravenciones pero esto es de la perspectiva legal porque si pasamos al derecho convencional surge otra clasificación que son los crímenes y basta recordar la ley 742 del 2002 que toma y hace parte de la legislación interna de la normatividad interna del estatuto de roma donde allí en la clasificación muy claramente en cuatro grandes grupos describe que son crímenes por consiguiente es una amplitud por remisión que estoy haciendo de la diferente clasificación de esos tipos de conductas punibles pasemos a la otra diapositiva que nos presenta lo siguiente nos dice que las personas que concurren en la conducta punible pues recordemos son dos formas que son los autores y los partícipes entre los autores podemos tener al autor que el autor puede ser directo o material y el inmediato perdón el inmediato que es el mismo actor o sea una autoría directa y una autoría mediata que es la instrumentalización de una persona después viene fuera de la autoría la coautoría que puede ser propia o impropia y la representación para el caso de la representación legal que corresponda después vienen los partícipes donde están los determinantes los cómplices los cómplices y los intervinientes entonces lo digo para que repitiendo con la observación primero la escucha luego la observación nos quede grabado y los que ya lo tienen lógico grabado pues digan así es y lógico puede haber otras concepciones porque es interpretación en el caso de algunas doctrinas que no es lo mismo la participación de la conducta punible de algunas personas que concurren en el derecho penal a el derecho disciplinario por ejemplo bien pero esto porque es importante ya vimos el escenario de opciones en cuanto a participación en conductas punibles por autores y me quiero detener unos 10 segundos en partícipes en el A determinador conocido en el ámbito popular como el autor intelectual y ahí lo escribo porque es importante ya pasaron los 10 segundos por la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz o ley 19 57 2019 donde a voces de su artículo 72 que nos habla de los órganos de la JEP señala que uno de esos órganos la sala de reconocimiento de verdad de responsabilidad y de esta es la palabra clave y de determinación de los hechos y conductas entonces acá podríamos analizar dos teorías penales que la una sería la del dominio de la voluntad y otra sería la del dominio de los hechos y si vamos a hablar del dominio de la voluntad entonces estaríamos hablando de los planteamientos de Claude Roxin desde luego que aclaro que la participación en el aporte de la verdad porque este término lo vamos a desarrollar más adelante debe ser una verdad plena exhaustiva y detallada como también temprano bien entonces recordemos que mi interés en esta presentación no es otro que generar un marco general en relación con lo que implica seguridad y lo que implica jurisdicción especial para la paz con una cosmovisión la de cada uno de ustedes y de esa manera podamos llegar a unas conclusiones porque traigo el mundo estamos hablando de derecho penal estamos hablando de justicia transicional y la generación de una jurisdicción especial para la paz que iría más allá de esa justicia transicional si entendemos el sistema integral entonces en alguna oportunidad el 13 de mayo del 2015 en la universidad del rosario asistió james steward en ese momento vice fiscal de la corte penal internacional y la aceleración que planteó para colombia en representación de la corte penal internacional dijo no le interesa la corte penal internacional si la justicia se desarrolla por penal militar o por penal ordinario lo que queremos es justicia primer punto clave en este momento el segundo nos presenta el derecho público internacional uno de los textos que precité que es el estatuto de roma corte penal internacional y hacemos una transición por el mundo y llegamos a la justicia transicional que tiene definiciones como por ejemplo la del doctor joaquín gonzález ibáñez o la de alguien español o de de un nacional que es eh rodrigo uprim ni yepes y él nos plantea las diferentes clases de justicia transicional desde los perdones apnésicos desde los compensatorios desde los responsabilizantes hasta una transición punitiva y por eso cito los nombres de algunos países como han sido casos incluso que hemos tenido de colombia que ya los hemos tenido de españa chile el salvador sudáfrica nuremberg ruanda y yugoslavia bosnia argentina centroamérica y ya me detengo en centroamérica sudáfrica irlanda del norte y uruguay y que implica esto esto implica que no solo es derecho penal sino que también implica la responsabilidad internacional de los estados a voces de organismos regionales como es el del sistema el sistema interamericano de derechos humanos donde recordemos que en 1988 se presentó un caso eh que es el de Velázquez Rodríguez eh versus Honduras y este caso eh nos nos presenta unos verbos rectores y esos verbos rectores los denomino pisare que son los de prevenir investigar sancionar y reparar y esos conceptos también son evocados por el tribunal europeo de derechos humanos por el comité de derechos humanos de la organización de naciones unidas y desde luego por la corte eh eh Velázquez y por la corte penal internacional es decir que debemos tener claro que no solo es un ámbito de derecho penal interno ordinario sino que también es una perspectiva de derecho público internacional en un espacio de temporalidad limitado como ese la jurisdicción especial para la paz el 2038 ya no la tendremos no la tendremos y llega en este momento y debemos tenerlo claro y no es que llegue a nosotros ahora sino de tiempo atrás la jurisdicción universal ¿qué es eso? recordemos con un ejemplo el caso de Augusto Pinochet Ugarte un señor general de la República de Chile y de igual forma evoco un caso de reciente data de este año donde España juzga a un ex coronel salvadoreño por la masacre de si mal no recuerdo cinco sacerdotes jesuitas así ahí lo dice de cinco sacerdotes jesuitas esto fue el mes pasado y aquí entonces lo que comenté acerca del caso del señor general donde por unos hechos sucedidos en Chile contra unos ciudadanos españoles años atrás un juez Baltasar Garzón cuando el proceso fue iniciado por García Castellón emiten una orden de captura a una persona que está en Londres y Londres pudo haberlo remitido pero le concede de que bueno viaje a su país pero conocemos el desenlace de este caso a eso me refiero con la jurisdicción universal primer punto check nos vamos al segundo es decir ya estructuramos conceptos o fortalecimos conceptos de lo que implica seguridad y lo que implica un entorno de derecho penal en el orbe ahora vámonos al sistema integral de verdad justicia para de esa manera llegar a unas inferencias de generar sólo la G no todo el sistema pasemos entonces a lo siguiente y es les presento estos dos caballeros que son el del lado izquierdo no es Louis Vuitton sino que es Louis Jeanet y el del lado derecho es Theo Van Boven ¿cuáles son esos principios? los principios Jeanet Van Boven y que dice cada uno de ellos en relación con el señor del lado izquierdo que ya comenté que es Louis Jeanet o Louis Jeanet o Jeanet pero en francés dicen que se pronuncia Louis Jeanet este señor la Organización de Naciones Unidas en el año de 1996 nació en 1934 pero en 1990 se le dijo profesor necesitamos que usted adelante un estudio contra la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos y especialmente civiles y políticos él se puso a la tarea y de allí surge un documento que es la resolución 119 de 1996 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y este señor desarrolla ese estudio en 1997 y presenta unos principios contra la impunidad que son conocidos como el principio o los derechos a saber es decir el derecho a la verdad a la justicia a la reparación y a la no repetición de allá viene no es una innovación nuestra pero esto forma parte de los principios de la justicia transicional y tiene un enfoque netamente penal ¿en dónde está esto en nuestra legislación? en la ley 1448 ley de víctimas en su artículo 11 denominado coherencia externa ahora pasamos al señor del lado derecho el señor del lado izquierdo incluso brindó una capacitación a unos suboficiales en confrontaciones bélicas en el caso contra Argelia y el señor del lado derecho incluso sirvió de jurado en un concurso que premia esfuerzos de derechos humanos en Nuremberg el señor del lado derecho como ya lo dije es de Ovan Boven de origen nederlandés pero no de no de Neverland del país del parque de quien en vida se conocía como Michael Jackson no, lógico ya sabemos que es de Países Bajos lo que conocemos como Holanda y este señor genera los principios Boven esos principios tienen un enfoque de derechos humanos y que habló este señor en 1989 la organización de Naciones Unidas le pidió que adelantar el estudio presentó un estudio que después fue modificado estudiado y revisado por un egipcio estadounidense Cherif se fue por ahí en el año 2000 y después en el año 2005 los revisa un chileno de apellido Salinas y que se presenta se presentan los otros elementos que son los de la coherencia interna es decir la restitución la indemnización la rehabilitación la satisfacción y las garantías de no repetición que hacen parte de nuestra coherencia interna a voces del artículo 112 de la ley 1448 vea esta frase de Teo Van Boven que nos va a orientar una acción más adelante dice es difícil conseguir que un sistema de justicia que se preocupa por los derechos de las víctimas pueda al mismo tiempo permanecer indiferente e inerte hacia las graves violaciones cometidas por los perpetradores o sea que nos está generando una propuesta de que en que estamos en justicia retributiva o en restaurativa eso no es nada fácil entonces esa es la presentación que les traeré posteriormente porque aquí quiero presentarles algo de un estudio doctoral y tiene que ver con el plano cartesian entonces ya estamos en los posibles efectos por eso les presento este panorama en las en las ordenadas o en el eje de las 10 les presento un escenario de justicia e injusticia que absoluto es complejo pero un escenario entendido de justicia e injusticia y en las abscisas les presento violencia y paz o eso dice el estudio no obstante recordemos que están las ordenadas las abscisas y las cotas o el eje de las zetas y en este eje nos presenta que del centro hacia abajo es sin pena efectiva o sin pena y del centro hacia arriba son penas efectivas ejemplarizantes que podría incluir la limitativa de la libertad así todas sean penas impuestas por sentencia condenatoria en firma entonces en ese en ese plano si lo colocamos matemáticamente y me disculpan pero pues mi formación ingeniería me lleva también a analizar desde esta forma algo en el ámbito jurídico pues esto es matemático implica que lo que está al lado derecho en el primer cuadrante ahí están numerados de color rojo el número uno los tres ejes dan positivos abajo pues no hay eje de las zetas hay dos ejes pues da positivo y negativo en el número tres pues los tres son negativos y en el cuadrante número cuatro pues da un negativo y un positivo pero vea la condicionalidad de ello y es que en el eje número dos en el cuadrante número dos dice ¿qué tanta injusticia admite la paz? ¿qué pena desobliga a los criminales? ahí faltaría el signo de interrogación mientras que en el cuadrante cuatro dice ¿qué tanta violencia admite la justicia? o ¿qué pena culturiza a una persona al margen de la ley? no estoy de acuerdo en la última frase en ¿qué pena culturiza a una persona? porque la cultura no es una pena entonces diría ¿qué pena resocializa a una persona que comprometería unas acciones lógico de resocialización? con eso sí estoy de acuerdo entonces ¿de qué manera se nombran? y en esta construcción personas del corazón estuvieron y haciendo sus bellos aportes esto implica que en el primer cuadrante estaremos ante la autópolis ¿y qué es la autópolis? pues el país y la situación la ciudad que queremos que en este caso sería el país el limbo pues no como la canción en el número tres está el inframundo lo peor de lo peor y en el cuarto estaría el sofisma ¿qué dice entonces la autópolis? que los escenarios frutos de la justicia las penas efectivas algunas ejemplarizantes y otras limitativas de la libertad que es lo que acabo de decir brindan condiciones para construir la paz mientras que el inframundo pues son escenarios violentos inestables injustos de gran corrupción que por ineficacia de la justicia en transición y falta de compromiso de combatientes y de pronto de la sociedad y de pronto de la sociedad motivan un postconflicto generan recrudecimiento de conflictos que transitarían a un neoconflicto o mutación de los mismos más logran la reintegración la consolidación el desarrollo y el bienestar es decir que distan de la paz ese no es el escenario que queremos así de que si estamos haciendo aportes nos vamos a ubicar en la autópolis pero si no estamos haciendo aportes pues es una motivación a generarnos ¿cuál es el sofisma? es el escenario donde la acción de la justicia es algo eficaz pero se crean condiciones de inestabilidad por falta de resocialización por falta de culturización por falta de reintegración efectiva y compromiso de excombatientes la disuasión de la justicia es ineficaz y convoca a una reincidencia en la violencia ¿como forma de qué? como forma de vida porque no se ha conocido otra el postconflicto no es perdurable de pronto ni siquiera se llegó al postconflicto porque nunca se terminó así es de que la tercera consonante del DDR o sea desarme, movilización, reintegración la tercera consonante pues es la reintegración es una situación que muta de aparente calma a nuevos grupos de violencia de muerte de crimen organizado y existe una nueva tipología de conflictos es decir que la paz fue una ilusión en eso estamos y somos responsables creo todos ¿qué es eso que parece una piedra o un chicle en el centro de los ejes? la atención que se le brindó a las causas si estamos en la autópolis fue porque se le brindó atención a las causas si estamos en el inframundo fue porque casi no se atendieron las causas y si estamos en el sofisma fue porque engañosamente se atendieron las causas por unos o por otros porque recordemos que cuando hay conflicto es porque hay mínimo dos ¿no? dos posiciones encontradas bien dejo este escenario de esta manera y ahora sí me voy al mundo que nos invita Teo Manboven y es lo de la justicia retributiva o la justicia restaurativa al lado izquierdo está la justicia retributiva y allí el crimen es la violación a una regla y es visto categóricamente diferente de otros daños el daño es definido en abstracto quién es la víctima el estado cuáles son las partes primarias el estado y el ofensor y las necesidades y derechos de las víctimas como son ignorados ¿no? eso es un planteamiento general porque esto tiene un desarrollo mayor ¿qué nos dice en la justicia restaurativa? que el crimen afecta a personas y sus relaciones y está relacionado a otros daños y conflictos llega al mundo social como lo cité ahora y el daño es definido en concreto cuáles son las víctimas las personas y las relaciones entre las personas esto es importante para verlo ahora y las partes primarias pues son las víctimas la víctima y el ofensor y la necesidad y derechos de las víctimas son centrales ¿esto por qué es fundamental? porque en las reglas de procedimiento de la jurisdicción especial para la paz que están fundadas en la ley 1922 del 2018 en su artículo primero que habla de principios plantea que la efectividad de la justicia restaurativa y allí al pie de la letra dice restauración del daño causado y reparación de las víctimas recordemos que en una de las formas bueno ya eso lo vamos a ver de la modificación de la constitución a través de un acto legislativo porque el otro es a través de un referendo y el otro es a través de una asamblea constituyente pero entonces pasemos a un antecedente de lo que implica la jurisdicción especial para la paz y es la definición de justicia transicional mire cómo hemos avanzado ya estamos en un concepto de justicia transicional que el 10 de junio del 2011 a través de la ley 1448 se define legislativamente de la siguiente manera entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales presentes asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley es decir lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario rindan cuentas de sus actos se satisfagan los derechos a la justicia la verdad y la reparación integral a las víctimas y se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible no hay noche más oscura que cuando está a punto de aclarar y aquí quiero hacer una precisión y es en este momento la institución armada ha sido objeto de noticias reales tremendamente preocupantes para la institución militar para la institución castrense como también de ataques de lesnables que no se conduelen con la verdad de lo uno y de lo otro ya lo vimos allá en los pantallazos que socialicé sobre noticias fake news y demás pero vea lo que dice ahí se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos la institución armada que muchos de ustedes han tenido familiares conocidos que han prestado servicio vea para llegar al punto en el que uno está ha tenido que estar en el monte ha tenido que ser fruto de los ataques demenciales de la amenaza de los adversarios de los enemigos de la paz que fruto de ello pues hablo con fundamento porque soy víctima del conflicto pero la institución armada ha tenido una fuerte participación en su decidida transformación por eso ha generado por ejemplo la doctrina damasco que no es el producto de los diálogos en la habana no 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 o por ejemplo los cambios que actualmente se han hecho con la participación decidida del comandante del ejército de mi general zapateiro quien de una manera como se ha visto en los medios de comunicación pero es una institución conformada por más de 200.000 hombres donde hay fallas donde hay errores donde hemos sido conscientes de ello y lo que queremos es aplicar este marco normativo por ello les presento lo que implica un marco normativo de alguna forma jerarquizado para la jurisdicción especial para la paz donde nace la jurisdicción especial para la paz en el acto para unos en el acto legislativo 01 del 2017 para otros en el nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y para otros nace antes y es en la participación decidida de la fuerza pública es decir del ejército de la armada de la fuerza aérea y de la policía nacional para llevar a los enemigos de la democracia o a quienes adoptaban ciertos medios violentos a través de las armas contra incluso sus con nacionales y con la participación decidida de las fuerzas militares y de la policía nacional pues ya vieron que la mejor opción era que se adelantara un proceso para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ese es el acto legislativo este es un marco legal desde la ley 1820 de Amnistía de Inducto y Tratamientos Especiales la ley 1922 que ya la comenté hasta la ley 1957 que también la comenté que es la ley estatutaria de la GEPA pero aquí está todo el desarrollo de las leyes en relación con esos decretos legislativos y decretos reglamentarios corrijo donde avanzando en esa jerarquización de las normas encontramos los acuerdos pero este marco normativo sería carente como jerarquización donde no tuviésemos las sentencias como ámbito jurisdiccional recordemos algunos ya lo evocarán que no se puede hablar de la pirámide de Kelsen porque pues Kelsen nunca habló de pirámide habló de jerarquización de las normas y antes de que lo hablara Kelsen lo tomó de Merkel así es de que qué bueno que es indagar porque de esa manera lo que a uno le dicen que es pues pueda que no lo sea porque hay antecedentes a continuación que les presento la estructura de la jurisdicción especial para la paz de una manera rápida ya estamos en la recta final y entonces para ello la jurisdicción especial para la paz es un elemento que hace parte del sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición donde con el acto legislativo 01 ya precitado pues genera su creación la el sistema integral tiene un mecanismo judicial y un extrajudicial vámonos con el judicial el judicial como jurisdicción especial para la paz tiene un objetivo y ese objetivo pues es el de administrar justicia como investigando juzgando y sancionando que las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario y genera una condicionalidad se denomina régimen de condicionalidad al compareciente es decir el que va a la jurisdicción especial para la paz donde le exige que debe aportar la verdad como ya lo dije de manera temprana exhaustiva y detallada debe comparecer al sistema integral y debe contribuir a la reparación de las víctimas de esta manera garantiza su permanencia ante el sistema jurisdicción especial por la paz que hace parte del sistema y después vienen las sanciones présteme por favor atención a lo de las sanciones porque hay una clasificación de tres las sanciones pueden ser las sanciones propias las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias las sanciones propias no son las que se impone el compareciente son las que le impone la jurisdicción especial para la paz esas sanciones propias no son privativas de la libertad las sanciones alternativas generan una privación de la libertad en términos generales estoy hablando porque hay casos especiales de dos a cinco años o de cinco a ocho de qué depende ese marco temporal de las sanciones de la participación de el compareciente de una participación determinante recordemos el concepto allá de determinador en una conducta grave y que sea una conducta representativa con esos tres elementos lógico hay una ponderación de cuál es el tiempo de privación de la libertad y cuáles son las sanciones ordinarias las que generan una privación de la libertad intramural de quince a veinte años pero debe ser vencido en juicio por no haber aceptado o no haber aceptado su responsabilidad y de la mano de las sanciones vienen las TOAR que era lo que les había comentado que son los trabajos obras y actividades con contenido reparador que ya lo veremos el otro escenario del sistema son los mecanismos extrajudiciales representados por dos entidades que una de ellas es la comisión de esclarecimiento de la verdad de quien ya me referí que la lidera el padre de RU y el otro organismo de la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas que aplican una serie de medidas como lo dice la imagen de reparación integral y garantías de no repetición en tres escenarios que es el reconocimiento y reparación integral de las víctimas garantías de difusión y respeto a los derechos humanos y el bienestar y buen vivir mediante la reforma rural esto no riñe contra el cumplimiento de nuestra misionalidad constitucional y si genera un eje central del acuerdo que es la atención a las víctimas donde hay unos actores del conflicto que hay directos e indirectos como miembros de guerrilleros que han dejado las armas o los activos o en reserva activa como agentes del estado o los civiles y la comunidad internacional pero entonces les pido el favor de que volvamos a entrar a Mentimeter y les pido el favor de que digiten el número 614492 por favor en el anterior votaron hasta 150 personas estuvieron en su participación con el 614492 bueno no me está dejando acá pero yo lo voy a ver en la otra en el otro computador que tengo dispuesto para ello 614492 y en el 614492 y en el 614492 nos va a generar una consulta bueno mientras van digitando la respuesta que ustedes consideren ahí ya se está abriendo la pregunta es la JEP se compone del sistema integral es una pregunta como capciosa no como rara la JEP se compone del sistema sí o no porque pues son diferentes ya sabemos que no porque la JEP hace parte del sistema bueno ya acabo de responder entonces por favor ayúdenme con su participación entonces bueno ya hayan votado 16 dicen que la JEP se compone del sistema dos han dicho que no sí de pronto la pregunta se presta para dualidad pero la JEP no se compone del sistema el sistema se compone de la JEP y de dos elementos adicionales que son la comisión de esclarecimiento de la verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas o sea mire ya empezó a subir el no claro la respuesta correcta es no repito la jurisdicción especial para la paz no se compone del sistema el sistema se compone de la jurisdicción especial para la paz es decir el sistema es el género es lo macro y la JEP es una parte del sistema o sea que la pregunta correcta debería ser el sistema integral de la verdad de justicia reparación y garantías de no repetición se compone entre otros de la jurisdicción especial para la paz lógico y la respuesta sería afirmativa les agradezco tremendamente por su participación llaman 26 personas diciendo no 6 personas diciendo que son diferentes y 29 dicen que sí la verdad es que si usted fundamenta su respuesta seguro que va a ser acertada su su click allá su aporte bien ahí dejamos ese que ya lo estoy viendo y entonces seguimos con este otro elemento que es entonces la JEP la JEP es la jurisdicción especial para la paz que es el componente de justicia del sistema integral y para qué está cuál es su función administrar justicia y conocer de los delitos cometidos durante el conflicto armado del primero de diciembre del 2016 hacia atrás bueno y también que nos dice también que nos dice la jurisdicción especial para la paz en el concepto que estamos generando que lo en lo que se enfocará es en los delitos más graves más representativos de acuerdo a los criterios de priorización y selección es decir que aquí varios de quienes me escuchan que son del mundo jurídico la mayoría entenderán que esto estuvo esbozado en la directiva triple cero uno del 4 de octubre del año 2012 de nuestra fiscalía general de la nación donde habla de criterios de priorización y selección y hoy en día están en el acto legislativo cero uno del dos mil diecisiete y ahora les voy a presentar los macro casos a través de este mapa los macro casos pues como ya dije la jurisdicción especial para la paz está estudiando los delitos más graves más representativos y de una participación determinante de las personas y ponerse a estudiar cada uno de los casos sería como lo dije al comienzo inconmensurable no daría abasto el sistema colapsaría y al menos el sistema lógico judicial que es el que representa la GEP entonces hay unos casos que son georreferenciados y otros no los que están en blanco como el primero el séptimo y el sexto pues no están georreferenciados los demás sí cuál es el primer caso las retenciones ilegales de personas por parte de la FARC el segundo repito el primero la retención ilegal de personas por parte de la FARC cuando estaban en armas el segundo ese sí está georreferenciado y se enfoca especialmente a Nariño al departamento de Nariño el tercero son esto es reprochable nadie reprocha más a su par que el par nadie reprocha más la acción ilegal inapropiada al margen de la ley que el que está compartiendo esa comunidad al menos eso sucede en el ámbito militar es decir aquellas personas que presentaron ilegítimamente bajas en combate que no que por eso lo digo muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate pues son personas que son tremendamente rechazadas en el ámbito militar el cuarto y ese es un macro caso el cuarto es la situación territorial básicamente en Urabá el quinto es el de norte del Cauca el sexto es la victimización de miembros de la unión patriótica pero expresamente por agentes del estado bueno y el séptimo es el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto y eso ya lo tratamos por allá al comienzo ahora me ahora vamos a ver rápidamente la estructura de la jurisdicción especial para la paz vean aquí está pues si está en blanco porque la vamos a ir destapando entonces el primer órgano es el órgano de gobierno y el órgano de gobierno tiene como misión la planeación el diseño y el mejoramiento de la organización después viene la presidencia que finalidad tiene pues la representación social e institucional de la jurisdicción especial para la paz después viene la relatoría que es quien genera la base de datos y el repositorio y enseguida viene el grupo de análisis de información que es el que se encarga de reconectar la información de sistematizarla de brindársela enseguida a quienes pues a las diferentes salas y a las diferentes secciones de la jurisdicción especial para la paz con una previa contrastación después viene el tribunal para la paz que son 20 magistrados y 5 secciones el hecho de que aparezcan 5 no significa que las 5 estén activas y después vienen las salas de justicia con 18 magistrados y 3 salas ve ahí está la sala de reconocimiento de verdad mientras que en el tribunal para la paz está la sección de ausencia de reconocimiento de verdad es decir que si usted no reconoce la verdad en las salas de justicia y ha tenido una participación determinante grave y representativa pues entonces tendrá que ir al tribunal para la paz es decir el mismo tribunal lo convocará en la sección de ausencia de reconocimiento de verdad pero después viene la sala de reconocimiento que fue la que ya comenté y después viene esta la unidad de investigación y acusación que en otros términos es la fiscalía de la JEP allí investiga y desarrolla el ejercicio de la acción penal pues cuando no hay reconocimiento porque si hay reconocimiento pues espera el requisito de condicionalidad para que permanezca y por último está la secretaría ejecutiva que es el órgano que administra gestionan los recursos para el cumplimiento de sus objetivos misionales y en la parte de abajo nos van a aparecer cuatro comisiones que son las que desarrollan el enfoque étnico territorial y de género en la jurisdicción especial para la paz listo bueno pasamos entonces a este escenario que es el de procedimiento en la JEP no lo voy a explicar ese está en internet pero quiero con estas tres estrellitas ubicar en qué momento pueden estar las TOAR que ya las hemos comentado en el primer momento que es cuando se presenta la sala de definición de situaciones jurídicas en ese momento puede presentar su propuesta de cuáles van a ser esos trabajos con contenido reparador o en el momento de dialogar con las víctimas entonces construye una propuesta de trabajos obras y actividades con contenido reparador es decir que no sólo va a tener una sanción o bien propia o bien alternativa o bien ordinaria sino que propone con su compromiso indelegable de qué manera va a procurar resarcir el daño causado y lo puede hacer a través de un diálogo con las víctimas que se denomina el juicio dialógico en ese momento presenta su propuesta o en el momento de no reconocer su responsabilidad y para la sentencia puede entonces presentar sustoar pero lógico que las sanciones van a ser diferentes ese es el resumen de este cuadro y entonces ya sabemos el significado de cada una de las sanciones en cuanto a las ordinarias las alternativas y las propias que lo comentamos anteriormente y las sanciones propias o las que impone el sistema tienen dos elementos de justicia restaurativa y de justicia retributiva que eso ya lo explicamos en relación con la justicia restaurativa es que esté presente la víctima que realmente aporte verdad y que haya una aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes al sistema que garantizaron su permanencia a través de los elementos que ya cité en cuanto al aporte de verdad de manera temprana exhaustiva y detallada y de qué manera se ve la justicia retributiva en la jurisdicción especial para la paz porque realmente si hay restricciones efectivas a los derechos y libertades entonces que se procura con la víctima pues repararla restaurar el daño que se pretende con el compareciente que haya una resocialización y una reintegración y que en la sociedad pues haya una reestructuración de los lazos para o reconstrucción de los lazos sociales como garantías para qué para no repetición ahora sí terminamos y para terminar les presento entonces las reglas comunes y esas reglas comunes son quienes pueden participar en la JEP excombatientes de la FARC que ya lo dijimos estamos haciendo un corolario con los integrantes o exintegrantes de la fuerza pública que hayan estado de incursos en esos delitos también pueden participar agentes del estado y los terceros pero estas dos personas estos dos últimos pueden según pronunciamiento de la corte constitucional asistir de manera voluntaria los anteriores obligatoria cuando sean convocados la participación de las personas que para el desarrollo de las TOAR pues es de manera indelegable es decir quien aporta las TOAR es quien la construye y la ejecuta en beneficio lógico de las víctimas y el listado no es taxativo como lo resalté ahí sino que parte de un artículo como criterio general de la ley del artículo 141 de la ley 1957 ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz allí le genera un listado probable pero no es taxativo porque usted puede dialogar con las víctimas en el momento del juicio dialógico para usted proponer cuáles son sus TOAR y terminamos con estas tres reglas comunes que lo que se pretende es que realmente haya restauración al daño reparación a la víctima con una participación lógico de las víctimas y quien califica y quien califica las TOAR es la secretaría ejecutiva que ya la vimos por allá atrás en el organigrama bien así desde que pasamos ahora sí a los posibles impactos que pues esto ya es una conclusión que es el momento en el que los vamos a escuchar a ustedes ¿por qué? o vamos a escuchar las preguntas que nos planteen porque en un entorno del cumplimiento de la misión constitucional del ejército nacional con una proyección de capacidades ojalá en un posible escenario de posconflicto porque el conflicto pues muchos lo viven aún es decir no se ha terminado el conflicto entonces aquí podríamos en la intersección número uno decir pero ¿por qué va a pasar del conflicto al posconflicto si el conflicto no ha terminado y entonces el resto de su mapa se cae? no porque nosotros podemos entender de que en algunas regiones o con algunos grupos se presenta el posconflicto dejando a un lado los grupos armados organizados residuales entonces ahí sí tendría validez entonces una vez más se dice que dependiendo de la explicación su respuesta tendrá toda la validez como fue en el caso de la respuesta que dijeron por el sí 37 por el no 43 y por el 7 son diferentes son diferentes 7 personas a aportar en estos últimos 5 minutos de mi intervención les quiero plantear porque ya esto viene otra votación para que ustedes me digan por favor para usted cuál es el posible impacto que se va a generar y ustedes ahí votan dependiendo de una lista entonces ¿qué se puede presentar como impacto de la interpretación de la jurisdicción especial para la paz en relación con la seguridad? es decir los impactos no solo son los que se generen en la jurisdicción en sus sentencias que va a ser en áreas de la justicia no eso también va a tener impactos en la conciencia colectiva de quienes incluso no conocen la JEP y sin conocerla pues ya dicen que eso es un tribunal vendido y que una cantidad de cosas pero nosotros ya lo conocimos ahora lo que nosotros necesitamos es fruto del conocimiento acciones ¿para qué? pues para que seamos consecuentes con la realidad por ello se podría presentar de que en un futuro lo que se escriba de la historia va a ser inexacta porque hay personas que ni siquiera hoy en día conocen lo que años atrás algunos vivimos que fueron las pescas milagrosas muy mal llamadas de esa forma y entonces el que no conoce dirá ¿y qué será eso de las pescas milagrosas? démonos cuenta que entonces no tenemos conocimiento exacto de la historia y es un buen comienzo para entender de que hay cosas que podemos cambiar lo otro es que en el 2038 ya no tendremos el panorama de la jurisdicción especial para la paz tenemos claro de que hay diversidad de generaciones que comprenden de manera diferente y ven el mundo de manera diferente una generación Z ve el mundo a través de un celular una generación silenciosa la ve a través de sus ojos y ojalá estén en la cima de una montaña divisando montañas de montañas nubes y árboles esas generaciones son las que en el 2038 nos van a juzgar en este momento quienes están a la escucha en su proceso de formación como abogados son quienes van a asumir la grandísima responsabilidad de juzgar así es de que podemos estar en curso en lo que planteaba Antonio Gramsci en cuanto a la hegemonía cultural la polarización está Dios mío es una evidencia podríamos estar incurriendo en acciones que perpetúan el conflicto donde ni siquiera admitimos la forma de pensar del vecino debemos ser conscientes de que los procesos de amnistía e indulto son los de mayor amplitud en los procesos transicionales de justicia que se requiere y así se está avanzando en un proceso de security sector reform o reforma al sector seguridad por consiguiente esta es una oportunidad que exige un contexto de realidad esto es ineluctable esto no esto no se puede dejar de asumir y por consiguiente estamos en un contexto de realidad donde no podemos llegar al escenario de hacer trasplantes jurídicos inadaptados es decir por allá sirvió entonces traigámoslo acá no hay que adaptarlo sin desconocer el rol actual de cumplimiento que exigen las fuerzas militares que si no se cumplen debida forma y no sólo por el estamento militar sino por la participación ciudadana en la construcción de la paz pues vamos a vulnerar la seguridad y la defensa con una deconstrucción del futuro que podría ser mejor una evolución o involución depende en cada sociedad y ojalá se presente pues el juicio justo lo que sí es cierto es que hay unos cambios en el mundo de los principios y los valores y ojalá no lleguemos a lo que le escribió Simón Bolívar a la carta del general Flores cuando le decía que esta bella y rica que este bello y rico territorio se lo querían poseer muchos y que definitivamente y ese no es esa no es la proyección ni es lo que se quiere decir en esta presentación por eso estoy diciendo que ojalá no lleguemos a lo que le dijo Simón Bolívar y era de que lo mejor en este caso era bueno irse a otro país entonces por favor ayúdenme ya con sus conclusiones si son tan amables y de esta manera terminamos este espacio académico que espero de alguna manera haya servido de reflexión de espacio enriquecedor para cada uno de ustedes el conocimiento está a disposición de quien lo desea tomar y de él pues aprovechará o no lo que tome a bien eso es como como dicen popularmente y jocosamente lo digo el que quiere besar busca la boca entonces vámonos por favor con este código que es el código 517582 y en ese código 517582 entonces acá lo estoy abriendo y nos plantea otra pregunta entonces por favor analícelo usted puede votar el que usted considere y vamos ahí a ver que la pregunta es ¿qué posibles impactos genera la justicia transicional en la seguridad? y vea cómo va avanzando la participación de ustedes entonces ya tenemos opiniones por seguridad incierta ya hay otras personas que votaron por avanzar hacia la paz muy bien otros opinan por reforma al sector seguridad otros por violencia recrudecida y ahí están ustedes votando vea que estos espacios nos permiten interactuar usted ¿qué piensa frente a ello? ¿cuál es su postura? usted está decidido a hacer ¿qué de hoy en adelante? cada espacio cada diálogo cada lectura debe enriquecernos debemos permitirle a la interacción que nos enriquezca porque el auto el auto enriquecimiento es lo cierto nadie lo enriquece a usted usted es quien se enriquece a sí mismo entonces pues de esta manera sigan votando por favor de esta manera pues quiero generar una reflexión final y es de que nosotros hacemos de nuestro país lo que nosotros queremos que sea nosotros hacemos de nuestra patria chica lo que queremos que sea es decir nuestra casa nuestra cuadra nuestro barrio nuestra ciudad y no pensemos esto ya es personal repito y evoco una vez el clausulado de Chatham House Rules y es no pensemos que una sola persona en el cargo que sea va a lograr el cambio de Colombia no el cambio empieza por cada uno de nosotros con ese compromiso decidido bueno hay una serie de votaciones fantástico a ver leo historia inexacta hay votaciones otras otros votos por violencia recrudecida polarización mayor ssr oportunidad vea que bueno seguridad incierta bastantes votos cambio de principios y valores juicios justos se van a presentar y paz bien recordemos conceptos de paz ¿no? la la gimcha el hopin y pinjo la paz como concepto negativo que es la ausencia de guerra o de conflicto y ahí siguen votando vea yo quiero agradecerles de una manera muy especial su participación sé que muchos de los que están o algunos de los que están a la escucha no de pronto no han votado a través de la virtualidad pero esta es la forma como Gilles Lipovetsky plantea en relación con que pueda que estemos en un escenario que no es agradable pero el solo hecho de que usted se pueda manifestar le trae tranquilidad así es de que esto es una demostración de que eso es cierto porque muchos de los asistentes a través de la virtualidad están generando sus votos quiero enviar un repito recaudo reitero un mensaje de gratitud por haber permanecido hasta estas horas después de de tanto tiempo que parece un monólogo pero sé que hemos interactuado les agradezco tremendamente sus respuestas y entonces ahora pasemos a un espacio de preguntas por favor me ayuda el equipo organizador del evento si son tan amables yo voy a modificar aquí mi tablero para poder dejar de compartir de esa manera ya podemos estar atendiendo las preguntas que ustedes hayan decidido presentar perfecto general muchísimas gracias por su intervención creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido una intervención muy organizada académica rigurosa que a pesar de su extensión porque el tema que estamos abordando hoy pues es muy extenso se ha logrado hacer un recorrido muy organizado a través de todo lo que es la seguridad nacional la justicia especial para la paz el sistema integral bueno todos esos conceptos por el cual por los cuales ustedes ha pasado de manera muy organizada muy académica así que yo creo que todos la audiencia ha tenido la oportunidad de entender muy fácilmente de qué estamos hablando aquí y me hacen llegar entonces desde la audiencia unas preguntas voy a hacerle la primera de la estudiante Paula Pavón Ortega ella pregunta ¿cómo pueden aportar las instituciones del estado a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030? bien Paula me dice que plantea la pregunta Paula ok tremendamente interesante la pregunta porque eso pues me permite advertir que tiene un escenario claramente comprensible de lo que no solo se ha expuesto sino de lo que se está viviendo hay una sentencia de constitucionalidad si mal no recuerdo es la 644 o la 664 donde plantea que en relación con esa construcción deben incluirse cuatro elementos que el uno es el ecológico el social el cultural y el económico si analizáramos cada uno de ellos hay elementos de juicio con evidencia que demuestran la participación al caso para la institución armada de lo que implica esa construcción y esos aportes cito un ejemplo en el ámbito ecológico por ejemplo el personal que se incorpora para el ejército en el caso de algunos de los contingentes por ejemplo cito el de los SL-12 el 10% bueno al menos el 5% de los soldados que se incorporan que se incorporan deben ser destinados a labores del medio ambiente entonces es un aporte no solo cuantitativo sino cualitativo que está por no solo marco jurisprudencial sino también legal y de una manera que lo ha hecho la institución vea muchas veces en los medios de comunicación uno ve y entiende lo que ven los medios de comunicación pero lo que los medios de comunicación socializan no es el todo ¿por qué? pues porque una hora 30 minutos de un noticiero no alcanza a uno mostrarle si aquí hemos hablado hora y media un poco más y no hemos logrado la comprensión de todo ahora imaginémonos un noticiero entonces si se ha hecho si hay elementos seguimos aportando e incluso la institución no solo lo ha hecho en el ámbito ecológico sino también en el ámbito económico ¿por qué? porque en diferentes comunidades en diferentes veredas municipios lo digo porque he visto las tropas haciéndolo y personalmente lo he hecho con comunidades donde les presentamos iniciativas y un acompañamiento para que tengan proyectos productivos que no solo sean sostenibles sino sustentables resumen de la respuesta si se puede hacer si se está haciendo se puede mejorar tiene el marco constitucional tiene el marco jurisprudencial y el marco legal muchas gracias general bueno tenemos otra pregunta también de un estudiante de derecho y ciencias políticas Juan Camilo Núñez Serrano pregunta ¿cuál es la importancia de que todo actor armado tenga una participación activa en los procesos de justicia transicional? perdóname no te alcanzé bien me repites el nombre de él es Juan Camilo Núñez le repito la pregunta general si señor ¿cuál es la importancia de que todo actor armado tenga una participación activa en los procesos de justicia transicional? fantástica pregunta ¿por qué? porque ser objeto de ser objeto o ser actor en un conflicto armado y después ir a un juicio sin la participación es condenar a la persona a lo que se entiende desde el tribunal y muchas veces lo que el tribunal entiende alejado de la situación puede ser una descontextualización de la realidad pero cuando participan los mismos actores hay una construcción desde su conciencia es decir cuando hay una participación directa cuando hay una comunicación con las víctimas cuando el victimario dice el victimario dice mea culpa y sé esto estos fueron los hechos pues realmente hay una reflexión interna después hay una socialización con las víctimas entonces no sólo se llega al punto de entender los desmanes sino humanizar la víctima porque muchas veces la víctima es cosificada ni siquiera es cosificada porque ni siquiera se convierte la víctima en un objeto sino en una palabra que ni siquiera se ve así es de que cuando en la construcción de todo ese marco que vimos ahora hacen parte quienes estuvieron en la confrontación y explican o comentan o narran sus vivencias podría incluso llegarse a entender oye esta gente tenía causas un ejemplo históricamente y no me estoy enmarcando sólo en el conflicto Colombia para esta respuesta porque tengo que ver la cosmovisión por ejemplo para el caso entre los Hutus y los Tutsis entonces cuando se presenta la participación de unos y otros los escuchan que eso no se vivió de esa manera ahí es donde trayendo algo de un escenario externo nosotros podemos decir oye si vale la pena escuchar a quienes estuvieron como actores de esa confrontación y no sólo para llegar al ámbito antropológico sino al filosófico y eso oye pero cómo se les ocurre eso es como escuchar a un violador cómo van a escuchar al violador hombre y de qué manera lo vamos a resocializar si no sabemos qué es lo que tiene en la cabeza es decir usted me ha invitado a hacer un enfoque que no sólo es jurídico porque recordemos que el ámbito jurídico es de las ciencias sociales y si es de las ciencias sociales exige un análisis del hombre del ser humano de su forma de pensar de su sociología de su antropología de su filosofía así es de que creo que sí vale la pena es trascendental pero desde luego que lo probó lo excelso lo llamado a la majestuosidad de las decisiones jurídicas pues están en el momento en el que se toman decisiones frente a lo que se ha escuchado y a las pruebas técnicas que se han aportado perfecto perfecto muchas gracias me van a perdonar todos aquellos que hicieron más preguntas pero por el tiempo y pues por la extensión del evento únicamente podemos dar respuesta a una tercera pregunta es la de Daniel Fuentes Daniel pregunta ¿cuál es el papel de las víctimas en procesos de justicia transicional? bien es excepcional la participación de las a ver el sistema integral de verdad de justicia reparación y garantías de no repetición en el caso Colombia es una situación excepcional no 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 se ve en el repito el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición tiene dos elementos que son el ámbito judicial y el extrajudicial esa sencilla construcción es excepcional en la historia de la humanidad entonces la participación de las víctimas no sólo se hace en los elementos judiciales sino en los extrajudiciales recordemos que en la estructura que presentamos había un elemento que se denomina la comisión de esclarecimiento de la verdad y ahí llegan las víctimas y las víctimas van a ser escuchadas pero también van a ser escuchadas en lo que implica la unidad de personas dadas por desaparecidas en la unidad de personas dadas por desaparecidas ¿por qué? porque estamos buscando las víctimas es decir no sólo quedaron allá que es lo interesante de las víctimas que al ser llamadas estamos escuchando lo que en la justicia en la justicia retributiva no existía como lo presentamos ahora y es en la justicia retributiva las víctimas no eran visibles en la justicia restaurativa pues justamente es para restaurar el daño para reparar a la víctima y para volver a dejar en sus condiciones previas como nos lo planteaba tanto Teo Van Boven como nos lo planteaba Luis Joné entonces ¿qué permite que las víctimas estén presentes? la opinión no de un tercero sino la opinión del principal del primero de la primera persona porque en la concepción del sistema integral que tiene Colombia que es único muchos países están diciendo venga académicos venga explíquenos como es lo de la justicia transicional de ustedes nos fuimos más allá la justicia transicional por el caso Colombia no solo es el tribunal no las víctimas son el eje así es de que ¿por qué es importante? primero porque son el eje segundo porque escuchamos la versión de la víctima que antes era silenciada tercero una vez más hay una construcción humanista donde se escucha la víctima y hasta en los canales de televisión las escuchamos y hay una serie de pronunciamientos ya de la misma jurisdicción especial para la paz donde consolidan la urgencia de seguir haciendo visibles nuestras víctimas entonces esta es una invitación si usted tiene todos los que escuchan si usted tiene amigos conocidos parientes que fueron víctimas o que son familiares de las víctimas en el caso de sus amigos llámenlos a que aporten un grano de arena que ojalá sea un ladrillo ¿por qué? porque el grano de arena que una persona piensa que va a aportar resulta siendo una generación de contexto que muestra por ejemplo el uso de los medios y métodos prohibidos en la confrontación que no es uno de los macro casos como ya lo vimos entonces eso permite ver con una percepción directa lo que implica el recrudecimiento que en su momento se tuvo que ojalá no transitemos hacia allá de lo que implicó el conflicto armado interno con un grupo armado organizado bueno pues general hasta aquí las preguntas atendiendo a lo que ya habíamos planteado el tiempo y no queremos tampoco excedernos y ser muy abusivos con su tiempo entonces no me queda otra cosa que darle las gracias por su participación por su excelente presentación yo creo que nos llevamos muchos datos interesantes y muchos aportes teóricos de su intervención agradezco también a la facultad por propiciar este espacio gracias al ejército nacional por su colaboración al grupo de memoria histórica de la segunda división al coronel javier rodríguez muchas gracias otra vez general muchas gracias a usted por esa preparación por esa ilustración que nos hace de lo que es el sistema integral de lo que es la seguridad nacional y a la audiencia en general por su participación una feliz tarde para todos y pues esperamos poder seguir contando con la participación del ejército en futuros encuentros o en futuras ocasiones no sé el decano y el coronel ¿quieren aportar algo más? doctor Hugo bueno de mi parte agradecerle al señor general Oscar Tobar al coronel señor coronel de la reserva Javier Rodríguez a cada uno de los participantes doctor Anidia Contreras muchas gracias a ustedes por participar de esta conferencia realmente a cada una de las personas que se vincularon con nosotros también que nos estuvieron escuchando a este medio cada uno de los miembros de la fuerza pública cada uno de los estudiantes servidores públicos egresados todos recuerden que dentro de la universidad siempre son bienvenidos agradecemos verdaderamente ese trayecto que se hace desde el punto de vista académico como decía la doctora Anidia sobre cada uno de los temas y señalarles a los que nos visitan que estamos precisamente para esta generación de conocimiento van a haber muchos más invitados vamos a tener distintos tipos de temas en ese sentido los invito a que nos acompañen estén pendientes de cómo vamos a desarrollar cada uno de los temas estamos tratando más o menos de adoptar temas por mes entonces estamos buscando mirar cómo podemos tener cada una de las partes que se involucran en estos asuntos y siempre siempre decirle a nuestros invitados que la academia está abierta para dar todo este tipo de discusiones porque es un escenario que nos permite discutirlo siempre con altura con búsqueda de conocimiento con mejora de la sociedad siempre en eso como meta entonces muchas gracias a ustedes quienes nos acompañaron como conferencistas y muchas gracias a cada una de las personas que nos acompañaron precisamente escuchando esta conferencia recordarles que el día de mañana continuamos también a cada una de las personas que nos acompañaron por este mismo medio vamos a tener otra charla en este caso desde la facultad de ciencias políticas les estaremos compartiendo a través de las redes sociales tanto el tema como los invitados como cada uno de los asuntos que vamos a estar tratando entonces pues muchas gracias la academia sin participantes la academia sin asistentes pues es un edificio con doctos con personas muy preparadas pero no tendría ningún impacto quiero agradecer inmensamente a quienes hasta este momento estuvieron linkeados gracias por su participación todo lo dicho no implica verdades absolutas son lecturas de lo que hoy en día nos ocupa y nos llama poderosamente la atención y nos invita a ser actores de cambio inmensa gratitud a esta casa de estudios doctora Anidia Contreras gracias innegables por su participación y al apreciado decano al profesor Hugo Armando Rodríguez muchas gracias sin lugar a dudas al señor coronel de reserva activa Javier Rodríguez que permitió a través de este enlace que abriéramos las puertas y una proximidad ecuménica al espacio académico que hoy nos convocó inmensa gratitud un abrazo y bendiciones para todos gracias general buenas tardes hasta luego muchas gracias